Les habla Thais Peñalver. Asistimos a la destrucción de un país. Sus poderes públicos fueron tomados por asalto. El tejido institucional, soporte de toda nación, fue aniquilado. Las empresas del Estado están arruinadas, económica y físicamente. Los venezolanos carecen, mientras usted me ve, de agua, luz eléctrica, gas doméstico, transporte público y les es complicado, por no decir casi imposible, obtener alimentos, medicinas y dinero en efectivo. La economía de Venezuela está deshecha. La seguridad pública se ha llevado anualmente a miles de venezolanos. El amparreina amparada bajo el manto de la impunidad. La corrupción, en todos los niveles y ámbitos, ha arruinado un país que en casi 20 años de dominio chavista obtuvo más dinero por el excedente de la renta petrolera que el dinero recibido durante los 40 años de la era democrática. Estamos ante un Estado fallido, de acuerdo a los estándares internacionales. En este largo camino de destrucción, la sociedad venezolana fue arrancada de su suelo y desmembrada toda su fuerza productiva. Más de 4 millones han huido. La clase política sufrió lo más parecido a un genocidio. Persecuciones, exilio, inhabilitaciones y la cárcel fueron las respuestas al ejercer los derechos políticos. Ante esta realidad, el mundo y la propia Venezuela se preguntan, ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué terminamos así? Atrapados y sin salidas. No sé cuándo los venezolanos entendieron a qué se enfrentaban. No sé si aún lo han entendido, porque las decisiones tomadas a lo largo de estos años nos llevaron por un camino equivocado que nos trajo hasta aquí. Quizás esas decisiones pudieron haber funcionado, pero con otro adversario político, no con un enemigo que conspiró a lo largo de 40 años para llegar al poder, influenciado por el castrocomunismo. Considero que la clave para desentrañar la compleja situación que sufre hoy Venezuela comienza por identificar a qué nos enfrentamos. Seguramente lograremos ver ante nosotros a una gigantesca estructura de poder que está representada por muchos y que definitivamente no es un hombre al que debemos vencer. Probablemente dejar de lado los simplismos ante un monstruo de tal magnitud nos dé las llaves para abrir las puertas de la libertad. Pero sobre todo, preguntarnos, ¿qué es esto? Quisimos en MNPRES indagar y preguntar a diversas personalidades su opinión en relación a lo que se enfrentan. He aquí sus respuestas. Ya ha quedado claro lo que enfrentamos en Venezuela, que no es otra cosa que una narcotiranía. No es una dictadura convencional en el sentido de que elimina los derechos humanos y de manera sistemática persigue, tortura o desconoce el Estado de Derecho. La corrupción es un hecho evidente. La ineficiencia con la que se manejaron los recursos también es evidente. La falta de planificación, de tener un proyecto país, no de tomar decisiones por decisiones. Bueno, tenemos que construir un ferrocarril. Bueno, salgan y hagan el ferrocarril sin ningún tipo de planificación, de proyectos futuros, de visión estratégica. Nos acostumbramos a la renta. Aquí se importan alimentos y medicamentos porque eso es más jugoso, es más rentable que producir. Y esa es la verdad. Y es la verdad que a mí como chavista me tocó asumir y por eso me hice crítica. O sea, han tenido el estudio gratuito, han tenido la formación gratuita, han tenido los mejores profesores de la escuela internacionalista y se comportan de esa manera. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí? Podríamos decir que también tuvieron el mejor país. Y tuvieron el mejor país. Y lo destruyeron. Y lo destruyeron porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Y es muy lamentable tú ver una universidad destruida, un país destruido, no hay seguridad social, no hay equidad, no hay oportunidad, no hay, no hay. Lamentablemente, eso es lo que está pasando en Venezuela. El momento político que vivimos en Venezuela es absolutamente inédito. No se parece a nada que haya ocurrido en otras partes del mundo. Es una combinación de un montón de cosas, generalmente malas, que precisamente nos tienen a todos los ciudadanos en un estado de zozobra, de no reconocimiento de la realidad en muchas de las oportunidades y de angustia permanente porque es algo que no se puede atacar fácilmente. Yo creo que estamos ante un gobierno indolente, un gobierno vil, cuando tú tienes una situación de emergencia humanitaria donde no tienes la capacidad de respuesta, donde tienes los hospitales, donde no hay insumos, donde no hay medicamentos, donde el personal médico no tiene cómo tratar a los pacientes que llegan ni diagnosticarlos porque no hay cómo diagnosticar, no hay reactivos y las personas con condiciones de salud crónica están falleciendo por falta de medicamentos. Bueno, estamos ante un gobierno vil que no le interesa la salud a los venezolanos, por encima de cualquier cosa está su permanencia en el poder a costa de la vida de la gente. Yo no lo llamaría ni siquiera gobierno. Yo creo que gobierno es algo demasiado democrático, demasiado bueno comparado con lo que hoy estamos viviendo. Esto es un régimen, esto es una dictadura donde no solo está asesinando a quienes pensamos diferente, sino que está matando a todo un pueblo en nuestro país por hambre, por falta de medicamentos. Vemos cómo han muerto muchísimos niños a nivel nacional por desnutrición. Vemos la deserción estudiantil en las universidades. Hoy los estudiantes dejan un pupitre porque tienen que trabajar para garantizar una comida en su casa o simplemente porque se tienen que ir del país buscando una mejor calidad de vida y buscando un futuro y un presente que aquí no se tiene. Pero más allá de eso, nos están golpeando como humanos, nos están dando incluso hasta en la moral, hasta lograr de que sentimentalmente y nuestras esperanzas estén por el piso. Estamos viviendo los momentos más definitorios, a mi juicio, sin ser poseedor exclusivo de la verdad, de la situación más difícil, muy difícil, que hayamos vivido en los últimos tiempos en Venezuela. Y si mientras la inmensa mayoría de analistas liberales intentan abordar la hiperinflación y usted trata de explicar que eso es coherente con la política chavista y por consiguiente, intencional para acabar con el sistema de moneda y de ahorro e inversión del capitalismo, o por ejemplo, cuando la mayoría sostiene que el éxodo de millones que se traduce en un inmenso capital humano, usted trata de argumentarles que el gobierno celebra la expulsión de la clase media y profesional, contrarrevolucionaria, o cuando los analistas hablan de la crisis o catástrofe humanitaria, y usted, siempre malpensado, sospecha que el régimen y sus asesores lo estiman como un costo necesario o un incidente pasajero inevitable para implementar el sistema de distribución socialista y así tener el control social de todos los venezolanos, entonces, usted es sin duda de la exigua minoría. Pienso que el modelo, esto es un sistema militar, eso es lo más relevante para mí, es un sistema militar de izquierda, al ser un sistema militar de izquierda y de hecho radical de izquierda, tiene la confluencia de dos elementos que son fundamentales para estar contrapuesto al pensamiento democrático de la mayor parte de la población venezolana. El concepto de lo militar, de un Estado pretoriano, de la superioridad en ejecución de los militares por encima de los civiles, define que la toma de la decisión es a través de las jerarquías y no de los méritos. Esa jerarquía en el ámbito militar es muy estricta y no se puede superponer los Estados para las tomas de las decisiones, mientras que en democracia las decisiones se toman usualmente por mérito. ¿Qué quiere decir mérito? Bueno, las personas que son electas por una determinada característica curricular o un conjunto de promesas o de proyectos o de impulsos de naturaleza civil, lo que buscan es beneficiar a esa población civil y buscan justamente el desarrollo de la sociedad como un todo. Arrancar de cero yo lo describiría como un régimen autoritario, eso es evidente para toda Venezuela, pero va un poco más allá porque ha pretendido en estos casi 20 años que tiene en el poder invadir todos los ámbitos de la vida social, invadirlos para dominarlos, ha invadido la política impidiéndole a las organizaciones que no están de acuerdo con él funcionar, ha invadido el ámbito económico, mencionaste cómo ha perseguido a los empresarios, pero ha invadido también y ha pretendido dominar las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, no hay nada que le moleste más a este gobierno que una universidad. Cuando un régimen se dirige hacia allá a totalizar su dominio, tiene una denominación muy clara, es un régimen que se dirige o está en el camino de ser un régimen claramente totalitario. Este se define como un régimen de origen marxista, de visión socialista o de propuesta socialista para el gobierno de la sociedad, pero yo insisto, los regímenes totalitarios se definen fundamentalmente por cómo actúan, pretenden dominar todos los ámbitos de la vida social e incluso los ámbitos de la vida privada. Hay una sociedad que está agrupada en la urgencia de salir del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen, y por otro lado tienes a una dirigencia que sigue cometiendo los errores de la distracción, que al final termina dándole tiempo a Nicolás Maduro. Hay que trabajar por una profunda unidad de propósito. El propósito es sacar a este quiste canceroso del gobierno, replantear el Estado en un plazo perentorio y entonces hacer una elección real. No entenderlo así me parece absurdo. Yo tiemblo cuando la gente dice que ojalá que renuncie y entonces unas elecciones, eso sería catastrófico porque vamos a ir a unas elecciones con este Estado deformado. Este es un gobierno socialista y como tú también decías al principio comunista, pues es un gobierno que interviene en la vida del ciudadano diariamente, es un gobierno que no le permite su libertad, pues es un gobierno que va hacia una especie de dictadura que va, como tú bien decías, conculcando los derechos de los ciudadanos. Lo más importante que tienen los ciudadanos es sus derechos y su libertad a elegir aquello que le conviene para su progreso y su bienestar y un gobierno que interviene en lo más mínimo de la vida ciudadana es un gobierno que te copta toda tu posibilidad de ser libre y esos gobiernos pues son los gobiernos comunistas. La unidad puede percibirse en un acto público o en la firma de un acuerdo, pero solo puede ser eficaz, solo puede salir victoriosa si primero llegan a la unidad de criterios porque como pregunté al principio para salir de esto y aunque suene estúpido a estas alturas primero hay que definir qué es esto.